Un grupo de activistas de Luchando por la Soberanía se manifestaron en Ubiu frente a la Junta General contra la expansión de la planta invasora Cortadeira Selloana, conocida más popularmente como el Plumero de la Pampa. Al finalizar el acto, los representantes de Luchando por la Soberanía entregaron copias del Manifiesto por una Asturias Gible de Plumeru, la Pampa y especies invasores. Además, han editado un folleto educativo donde se informa a la población del impacto que esta planta invasora tiene en la naturaleza y el paisaje de Asturias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!